¡¿Qué onda Linuxeros?! ¡Locos! En uno de los últimos directos, pila de gente me donó y la verdad estoy súper agradecido, así que como forma de agradecimiento pensé, tengo que hacer algo. Entonces aproveché para hacer algo que yo quería hacer desde hace ya bastante tiempo, pero por falta de tiempo no lo hice. Así que bueno, ahora que donaron en realidad bastante dinero, por lo menos bastante dinero para mí, dije bueno, vamos a hacer algo. Así que acá está lo que tengo a hacer y este video es posible gracias a los que donaron en ese directo y también gracias a Hostinger. Así que si estás precisando de un WPS o de un web hosting, entra con el link que está acá abajo en la descripción que es hostinger.com barra locos por Linux y aprovecha el cupón de descuento locos por Linux para tener ahí un descuentito extra. Así que vamos los pibes y mientras voy mostrando, voy explicando y hablando sobre este proyectito. Bueno muchachos, como pueden ver acá estamos en Debian, recién lo estoy arrancando. Bueno, ya pueden ver ahí que dice PAE, esto es de 32 bits. Igual todo lo que voy a mostrar sirve para 32 y 64 bits. ¿Pero qué tiene que ver entonces Debian con Locos? Bueno, para los que no se acuerdan o no siguen mucho al canal, hay un video donde yo muestro cómo es que funciona, vamos a decir que el net install de Locos, que en realidad es un script que transforma a Debian 12 en Locos 23. Básicamente todo el código de Locos es eso. Todo lo que yo hago con Locos para transformar a Debian en Locos es eso. Y además te permitía, bueno, instalarle el XD. Y dije en ese video que algún día, bueno, iba a poner más escritorios. Así que efectivamente ahora puse otro escritorio que no es un escritorio, es un Windows Manager. Pero bueno, acá yo ya lo tengo instalado, me voy a loguear como root, ¿bien? Hasta acá todo normal. Yo ya expliqué cómo hacer todo esto y cómo llegar hasta este punto, ¿bien? Entonces, bueno, si ustedes ven ahí, tenemos el script de Debian 12 a Locos 23. Ya lo descargué. Repito, todo esto ya está explicado en otro video. No lo voy a volver a repetir justamente para no alargar más el video. Si no, sería repetir lo mismo del video anterior. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar... Ah, primero, mira, vamos a hacer un NeoFetch. Que NeoFetch no viene. Yo lo instalé para mostrar nada más que estamos en Debian 12. Está esto de 32 bits, repito. Es de 32 bits porque yo ya tenía una máquina virtual así de 32 bits. Ya con Debian y listo, nada más. Pero puede ser 64, es lo mismo. Podemos ver también que está arrancando en 83 MB de RAM. Bien, sin nada. Tenemos apenas 438 paquetes. Y el kernel 6.1 de Debian. Bien, así que bueno, ahora ejecutamos el Debian 12 Tool Locos 23. Y ahí nos dice, ah, ¿querés convertir Debian 12 en Locos 23? Sí. Obviamente nosotros queremos. Obviamente necesitamos internet. Si ustedes no saben si tienen internet o no. Bueno, acá ya le va a saltar algún error. Pero les recomiendo que primero hagan sudo apt update. ¿No? O apt update porque estamos como root. Bien. Así que bueno, todo esto viene más o menos igual que antes. Más o menos, en realidad todo, salvo un último paso al final. Que cambia. No es que agregó algo nuevo, sino que cambia porque te da la opción de JWM. Bien, ahora estamos en la parte donde nos pregunta a ver si queremos compilar el System 5 Init 3.10. Recuerden que salió hace muy poquitos días esta nueva versión. Así que ya está acá. Este script yo siempre lo estoy actualizando, tanto por los kernels. Y de repente alguna cosita que se le pueda mejorar. También, obviamente, el Init como ven acá. ¿No? Así que yo le pongo que sí. Y mientras se autocompila. Esto lo hace a través de LpkgBuild. Voy a comentar que, bueno, el escritorio, que no es escritorio, es un Windows Manager, que vamos a estar instalando, que ya va a quedar todo configuradito, es JWM. Y a esta versión yo le llamé o la apodé como Locos Mini o Mini Locos. Algo así. Ok, ya terminó ahora de compilar el System 5. Y ahora nos pregunta a ver si queremos instalar el último kernel de Locos, que es el 5.10.223. Yo le voy a poner que sí. Hasta acá viene todo normal. Así que de vuelta esperamos otro ratito. Bueno, mientras esto se hace, ya voy a avisar dos cosas. Uno, que va a salir un menú Dialog ahora con una pregunta muy importante, además. Que, bueno, cuando aparezca ya voy a mencionarla. Creo que va a ser ahora. O ahora. O ahora. O ahora. O ahora. O algún día. Pero bueno, ya voy avisando que no voy a crear ISO de esta versión. Simplemente es un script, nada más. ¿Y por qué no voy a hacer ISO? Básicamente, no tengo tiempo para mantener más ISOs. No es solo hacer una ISO, dejarla ahí y chao. Así que bueno. Ahí está. Esta es la pregunta, ¿no? Como nosotros instalamos el kernel de Locos, el 5.10.223 por lo menos. En el momento de grabar este video, que es el último 5.10. Acá nos pregunta si queremos eliminar el kernel 6.1 de Debian. En este caso le voy a poner que sí, que lo quiero borrar. Y ojo acá. Ahora que va a aparecer este mensaje del menú Dialog que comenté. Ahí está. Esto de acá. Que acá dice, desea cancelar la eliminación del núcleo. O sea, del kernel. Entonces yo le pongo que no. No lo quiero cancelar. Así que si le pongo que no, lo va a borrar. Ahí de repente alguno se confunde. Así que atentos a eso. Igual si le ponen que sí. Bueno, ahí cancelan la desinstalación del kernel 6.1. 6.1 y se quedarían con los dos. Y ya está. Acá terminamos la primera parte, vamos a decir, ¿no? Bueno, acá dice que bueno, para completar la instalación necesitamos hacer reboot y correr, bueno, barra root desktop.sh, que es un script. Bien. Así que bueno, vamos a hacer un reboot. Ahí está. Ya vemos que hice locos 23. Ya vemos que está entrando con el kernel 223. Y ahora hay que ejecutar, sí o sí, aunque no quieras ningún escritorio, ese script. Porque ese script también aprovecha para, a ver que me lo veo como root, para eliminar lo último último que queda de systemd. Así que bueno, por las dudas, hacemos un neo-fetch. Ya está en 56 MB y todavía tiene, mirá, yo instalé el htop. Acá vemos que tiene todavía cosas de systemd, o debería tener, en algún lado. Bueno, no estoy viendo, así que probablemente si ya eliminó todo lo de systemd. Pensé que quedaba alguna cosita, pero no. Bueno, creo que esto, udevd, me parece que esto es de systemd todavía. Y esto lo va a cambiar por eu-devd, que es otro. Bien. Bueno, así que, ¿qué tenemos que hacer? Mirá, estamos en barra root. Y hacemos punto, barra. Y tenemos en... Ahí el desktop. Desktops.sh. Le damos enter. Ahora ahí pueden ver que está eliminando lo último de lo último de systemd. Que esto no se puede hacer todo junto de primera, porque si no después el sistema se rompe todo y no arranca. Hay que reiniciar y después hacer esto. Y acá justamente, ahí abajo, pueden ver que dice que los escritorios habilitados, ¿no? Puede ser 0, ninguno, JWM o LXD, que ya lo habíamos visto. LXD es el 1, así que aprieto 1. Vamos para acá, enter. Y ahora esperamos de vuelta. Ahí vemos que conectó perfectamente. Internet sigue andando. Ahí va a instalar un millón de cosas, pero son necesarias. Y vamos a tener un sistema super, mega, hiper, recontra mínimo y tan mínimo que viene incluso sin navegador y sin cosas básicas como... Bueno, ya van a ver cómo viene. Bien, pero bien pelado, pero configuradito. Y bueno muchachos, acaba de terminar y ahí abajo dice que podemos reiniciar. Así que vamos a hacer un reboot. Y bueno, ahora sí, vamos a loguearnos. Esta vez me voy a loguear con el usuario Nico, que el usuario Nico lo creyó durante la instalación de Debian. Contraseña, y acá esto es tan mínimo. Vamos a hacer un neofetch. Ahí está, mira, 55 megas, ahí todo peladito. Y ya tenemos 876 paquetes. Recordando que antes teníamos 400 y pico. Bueno, ahora el doble, pero ya tenemos interfaz gráfica también. ¿Y dónde está la interfaz gráfica? Porque acá tampoco, o sea, esto es tan mínimo que no hay Display Manager. Así que, StartX, ustedes pueden instalar el que quieran y si es que quieren instalar. Y acá tenemos el Locos JWM, que además, mirá, acá tiene iconito y si cliqueamos tenemos iconos. Acá, mirá, vamos a abrir una terminal. Vamos a hacer un neofetch, que ahora esto aumenta un poco. Y estamos, mirá, por debajo de los 100 megas, ¿está? Vamos a hacer un htop. ¿Ves? Acá estaba marcando 82, así que excelente. Y bueno, no hay mucho más para mostrar básicamente, pero igual voy a mostrar cositas. Tenemos el Kernel 510-223. Acá me parece que no hay sudo, a ver. Bueno, vamos a instalar sudo rapidito. Pero antes quiero mostrarles, a ver, 510-223. 876 mega, JWM, que fue lo que les comenté. Y bueno, terminal Sakura, ¿bien? Bueno, acá voy con nano. Bueno, primero, a ver, apt install sudo, que no esté instalado en Debian por defecto. Y ahora vamos a agregar también el usuario nico al archivo sudoers. Esto es bien fácil. Ahí está, ya instaló. Vamos con nano. NTC sudoers. Ahí está. Y acá, ¿viste dónde está root? Bueno. Acá cambio root por nico, que es mi usuario. Guardo, salgo y listo. Ahí está. Ahora sí, ya tengo sudo. A ver, sudo, apt, update. Vamos a instalar algún navegador, alguna cosita. Mirá, acá tenemos iconito. Bueno, la terminal. Aquí dice loco 23. La terminal, mirá, se puede abrir con control alt T, por ejemplo. Ahí está. Bien. Y mirá, accesorios. ¿Ve? No hay casi nada. Captura de pantalla. Debian reference. Esto no sé qué es. Esto ya es de Debian. No es que lo instale yo ahora con el script. Bueno, la calculadora. Mirá, la calculadora. Ahí está. Todo muy simple. Está. Bueno, el PC man FM. Acá está. Que además esto se puede abrir con control alt F. Pero no lo puedo mostrar porque ese es mi atajo de tecla para maximizar y minimizar el Kemu. Así que creo que va a ser ahí una interferencia. Pero está configurado, sí. Bueno, después el left pad. Vamos a sacurar BIM. Mirá, left pad. Cositas básicas, ¿no? A ver, como... ¿Qué hay de básico acá? Bueno, capturador de pantalla. El PC man FM. Básico. Calculadora. Bueno, una terminal. Y editor de texto. Nada más. Después en gráfico. Bueno, esto que ya viene. Y nada más. Después sistema. Bueno, el htop. Y esto es lo interesante. Mirá. Si vamos acá en settings. Acá tenemos una manera bien fácil de configurar todo. JWM. Esto se llama JWM Kit. Como aparece acá. Y acá tenemos cómo cambiar de todo. Mirá. Incluso los atajos de teclas. Que acá están. Y ve lo que yo le decía. Los atajos de teclas yo ya configuré. Por ejemplo, control alt C, control alt E. Mirá, control alt E. Abre el left pad. Y todo así, ¿ves? Acá también está el Rofi. Pseman FM. Con. Mirá, control F le puse acá. Y bueno, ahí se pueden agregar más. También. Así que. A ver, control F. Ahí está. Control F le había puesto. Igual eso se puede cambiar. Bueno, pueden cambiar de todo acá. Esto después revisenlo. Que está la verdad que muy bueno. Y bueno, después van a ir revisando y tocando. Bien. Y vamos a instalar Dilo, por ejemplo. Que es un navegador que yo mismo compilo y empaquito. Y bueno, ya le hice video dedicado a Dilo. Después de 9 años que estuvo parado. Bueno, sacó una nueva versión. Es muy ligerito. Bueno, creo que combina con esto. Y si venimos para acá a ver. Ah, bueno. No aparece internet todavía. Pero si venimos acá en Exit. Vamos en Refresh. Y ya se genera acá. Internet. Acá está. Y acá tenemos el Dilo. Vamos a entrar a ver en Google. Ahí está. Está todo funcionando. Mirá, vamos a agrandar. Vamos en kernel.org. Porque quiero mostrar, ya que estoy. Que, bueno. No quería abrir eso. Quería abrir la terminal. Ahí está. Que, mirá. Si hacemos. Ahí. Unname menos R. Tenemos el kernel de 510.223. ¿Y cuál aparece acá? Mirá. 510.223. Así que acá estamos en el último último. Y bueno, muchachos. No hay mucho más para mostrar. Es esto. Súper, súper, súper mínimo. ¿Está? Y bueno. Después si quieren salir. Claro. Pueden cliquear acá. En Exit. Logout. Y ya tenemos esto para, bueno. Cancelar. Reboot. Logout. Y apagar. ¿No? Que también lo tenemos acá abajo. Mirá. Haces un click acá. Y se te abre. Así que ponemos ahí. Shootdown. Y listo. Y ya está. Y se apaga la máquina. Y hasta acá el video de hoy, muchachos. Ese link. Va. Ese link no. Ese comando para descargar el script. No lo puedo dejar en la descripción porque YouTube acorta el link. Y ya me pasó que en el otro video justamente muchos fueron a copiar y pegar. Pero como estaba el link cortado no le funcionaba. Así que entren ahí al otro video que por ahí está bien explicado. Y si no, bueno. Copian a través de este video. Así que muchachos. Pa. Estaba hablando lejos del micrófono. Está acá el micrófono. Así que bueno muchachos. Espero que les haya gustado. Recuerden que sirve para 32 y 64 bits. Y comentame a ver si te gustó este Locos JWM todo mínimo. La idea es que bueno. Quien lo quiera usar. Que lo instale. Y después arriba de tener esta base. Con interfaz gráfica y con todo. Ahí empiecen a instalarle sus programitas. Así que espero que les haya gustado. Yo me quedo por acá. Y nos vemos en el próximo video. Chau.